Bueno, muy buenos días, hoy aquí desde Manzanillo transmitiendo en una edición más de Ruta 56 Alexander Madrigal, quien va a estar acompañándolas esta mañana, aquí desde este mirador increíble Aquí vamos por un sendero donde la mayoría de las personas se sacan fotos Ahí esta indicación dice, kilómetro y medio a Playa Pablo Mena Bueno, estos senderos son hermosos, señalizaciones, aquí está totalmente limpio Bueno, una belleza, quedamos completamente enamorados, encantados, con ganas de seguir viniendo Decirles que desde Puerto Viejo sale un bus hasta aquí, hasta Manzanillo Entonces, invitación para que todos vengan a disfrutar de esto y no se lo pierdan Hasta aquí una entrega más desde Manzanillo, desde el mirador, aquí por los senderos Muchas gracias, Alexander Madrigal se despide de ustedes Esto fue una entrega más de Ruta 56 ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!